Y derivado de la convocatoria a realizar una manifestación masiva, el servicio que presta la Embajada de Estados Unidos será irregular, así que tome nota de ello si usted tiene que realizar algún trámite. Como medida de seguridad, la Embajada de los Estados Unidos cerró sus puertas derivado de la incertidumbre generada por la convocatoria a una manifestación masiva. El reinicio de las actividades se prevé para este jueves. Hay mucha confusión sobre la manifestación, por qué están manifestando, dónde van a manifestar, cuánta gente van a hacerlo, a qué hora y qué van a hacer ellos. Y es por eso que tuvimos que tomar precauciones y limitar nuestros servicios a los guatemaltecos. Cada día, cientos, miles de guatemaltecos llegan a nuestra Embajada para algún servicio consular. Y hoy no pudimos dar este servicio por la seguridad, por la confusión. Las investigaciones emprendidas por CICIG para frenar la corrupción son respaldadas por los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha estado apoyando la CICIG y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que nosotros estamos en un momento único. La sociedad guatemalteca, 10 veces, 11 veces ahora ha marchado y reunido en el parque central con un mensaje único contra la corrupción y para más transparencia en el gobierno. El diplomático descarta que exista injerencia de los países cooperantes por el apoyo mostrado para fortalecer el sector judicial. Yo estoy siempre en comunicación con mi gobierno y con el gobierno de Guatemala. Y hasta ahora nadie está diciendo nada sobre una intromisión o injerencia, nada así.